Bueno, el autoexamen mamario realmente se debe realizar dentro del mes, en un periodo, dentro de los primeros 10 días del ciclo menstrual. Estoy hablando siempre de mujeres que son regulares en el ciclo y mujeres, por supuesto, que están en la edad de menstruación. Las otras pacientes que son menopáusicas, es decir, pacientes que ya no menstruan, o pacientes que tienen un ciclo irregular, tendrían que usar una fecha fija dentro de ese mes. Es decir, por ejemplo, si deciden hacerse al día 10 de la fecha menstrual, fuera de la fecha menstrual sería el día 10 de ese mes. La importancia de los que son regulares, ¿por qué pedimos dentro de los primeros 10 días? Es especialmente por el hecho de que la mamá va caminando durante ese ciclo, Es decir, que dentro del ciclo menstrual la mamá va variando, de ponerse un poco más dura, un poco más blanda. Entonces siempre se decide hacerse dentro de los primeros 10 días donde está más blanda la mamá. Uno de los puntos muy importantes, ¿por qué el autoexamen es tan, tan, y hacemos tanto hincapié en eso? Porque cada mujer conoce la mamá, es decir, conoce su mamá, en forma diferente, porque todas las mamás son diferentes. Entonces, ¿por qué se recomienda en forma radiada? Radiada significa de afuera para adentro, que es eso, sería lo que sería externo para la areola y pezón, y en forma radiada. Y en forma circular sería justamente lo mismo, siempre de la periferia para el centro. Pasa por el otro, pasa por el otro, pasa por el otro, así, más o menos, y forma radiada, que es esto, ¿sí? Mira, se habla mucho de la prevención del cáncer de mama. El cáncer de mama no se previene. Lo que se hace con el cáncer de mama, actualmente quizás es un hincapié, es justamente el diagnóstico de tres cosas. Se habla mucho de factores de riesgo. ¿Qué son factores de riesgo? Factores de riesgo son las cosas que predisponen justamente a aumentar la posibilidad de tener cáncer de mama. Hay factores que nosotros no podemos controlar, como ser tener un familiar con antecedente de cáncer de mama, o tener algún antecedente propio de la enfermedad, o cosas que no dependen de nosotros. Es decir, la parte genética especialmente nos depende de nosotros. Hay otros factores que sí podemos poder tener control o cierto control. Actualmente se hace mucha hincapié en las mujeres y también en el varón, en que la obesidad es uno de los factores ahora muy predisponentes al cáncer de mama. La vida serentaria, el tabaquismo, el alcoholismo, y el uso también en forma indeterminada de lo que es toda la parte hormonal. No solo estamos hablando de los anticonceptivos, sino de los tratamientos de las menopausas, que es una cantidad de hormonas que actualmente las mujeres, fuera de prescripción, se automedican. Entonces, más que prevenir el cáncer de mama, es justamente disminuir los factores de riesgo para eso. Y otra de las cosas muy importantes de lo que estuvimos hablando anteriormente, el acto exámen mamario. El acto exámen mamario, ¿por qué? Porque una mujer, cuando encuentra algo diferente de un mes al siguiente, tiene que consultar a una especialista. Y ahí partimos a hacer los demás estudios para llegar a un diagnóstico. ¿Qué cosas pueden ser? Me vas a preguntar. Por ejemplo, el cambio de coloración de la piel, alguna secreción por pezón, o aparición de alguna tumoración o bultito, que nosotros le llamamos dentro de la mama, que no teníamos en el mes anterior. Entonces, ese es el momento. Otro problema que tenemos mucho, la mujer dice, no me duele. Entonces, no se va a consultar. El dolor es el factor de menor preponderancia del cáncer de mama. El cáncer de mama, generalmente, nosotros decimos, no duele. No duele el inicio a los inicios. Lo que duele es recién cuando el cáncer de mama es muy avanzado, y a ese es una tumoración muy importante, y altera la piel por ejemplo. Entonces, la mujer da mucho, mucho énfasis al dolor. El dolor no es lo preponderante, es el cambio en las mamas. Ya sea, como te dije, bulto, secreciones, o incluso color de piel cambiado. Por eso es tanto hincapié al autoexamen normal. ¿Por qué también el autoexamen mamario? Recuerda que lo que es la mamografía, nosotros solicitamos recién en pacientes mayores de 40 años. Entonces, las pesquisas se hacen en mujeres mayores de 40 años. Y antes de eso, a las mujeres menores de 30 años, el control de la especialista y el autoexamen normal. No hay otra cosa para la prevención que nosotros llamamos, que es la detención precoz del cáncer. Actualmente en el Paraguay se diagnostican aproximadamente 800 nuevos casos de cáncer de mama. Es decir, es una cifra bastante alta y sobre todo que un 30% nada más es diagnosticada en estallidos precoces. Es decir, tenemos un 70% de estallidos muy avanzados. Entonces, es mucho hincapié y mucho perder el miedo de consultar, de revisarse, de preguntar y de llegar a todos los medios posibles para el diagnóstico de cualquier patología. Otra cosa que quiero también aclararte es que no siempre cuando tenemos un bulto en la mamá es algo malo. Es decir, hay muchísimas patologías que son diagnosticadas y son diagnósticos peligros de cáncer en mama. Pero son patologías lindas en la mamá. No tienen que ver con el cáncer. Entonces, es sobre todo que la mujer no tenga miedo. No tenga miedo a consultar. Encuentra algo nuevo y quiere consultar. Eso es sobre todo lo que queremos dejar en esta lucha que estamos teniendo. Y que no solo el mes de octubre todos nos recordemos de esto, ¿verdad? Esto tiene que ser el día a día nuestro. El día a día para nuestra amiga, para nuestra vecina. Hacerle recordar que quería consultar. Sobre todo esto es mucho estímulo de la mujer a otra mujer. Sobre todo eso. El cáncer de mama es uno de los pocos tumores malignos que son curables en el diagnóstico precoce. Entonces, por eso tanto hincapié y tanta llamada atención en justamente eso. Hacer un diagnóstico anticipado del cáncer de mama, en inicios del cáncer de mama. Entonces, en ese diagnóstico inicial está la cura de la paciente. Gracias.